La intermedia y la hipodermis. Pues bien, estas ampollas te penetran a la dermis y actúan hacia afuera para rellenar, rejuvenecer, aportar elasticidad y firmeza. Venga, vamos que tengo ahora tres pares de pendientes. Ahora te voy a poner en un dilema, sí. Te voy a poner en un conflicto porque te traigo tres pares de pendientes. ¿A cuál de los tres más bonitos? Ya sabéis cuáles me gustan a mí, ¿verdad? Pues sí, el tres. A mí me gusta el tres, pero es muy fácil, muy fácil de identificar porque, atención, le vamos a poner el mismo precio a cualquiera de ellos. Tienes los de corazón, tienes los rígidos de oval o tienes los danzantes de corte esmeralda. Así de sencillo. Tenemos estos rígidos, que son dos ovales de espinela negra con 68 topacios rígidos, con cierre presión y un poquito más de 2 centímetros de longitud. Tenemos los danzantes con cierre ballestilla, que miden casi 3 centímetros, con dos espinelas negras en corte esmeralda, rodeados de la plata trabajada con filigranas y mis prefes, mis preferidos, que son dos corazones. Vamos a ver el precio, venga. 64 euros para cualquiera de ellos, para el corte oval, para el corte esmeralda o para los corazones. Cualquiera de ellos, cualquiera de ellos te los llevas por solo 64 euros, solamente 64 euros cualquiera de ellos. Vamos a los rígidos. Los rígidos tienen casi 5 kilates, casi 5 kilates, estos de aquí, estos de aquí tienen casi 5 kilates de gema. Tienen 68 topacios y dos enormes ovales, como ves, de espinela negra. Cierre presión rígidos y miden casi, un poquito más de 2 centímetros. Sí, te los llevas por 64 euros y estamos hablando de casi 5 kilates. Nos vamos a los danzantes. Los danzantes con cierre ballestilla, con la espinela negra en corte esmeralda, rodeados de la plata trabajada con filigrana, te los llevas por solo 64 euros. Y mis preferidos, mis preferidos danzantes, fíjate, los de aquí casi más de 4 kilates. Volvemos aquí, por fin, perdona, perdona Celia. Aquí, que tienen más de 5 kilates. Ojo, estos tienen más de 5 kilates, casi 5 kilates y medio. Y nos vamos a mis corazones. Pendientes de plata, fijaros qué belleza. Con 106, 106 esferas de espinela negra, haciendo la forma del corazón y adornando el paso al cierre presión. Danzantes, 3 centímetros coma 2. Y fijaros dentro de los corazones, qué bonito el trabajo de la plata, de metal noble. Impresionante. Aprovecha porque te lo...